Yo quiero hacer una invitación a la gente que sufre, a esto y solamente a esto, a confiar en Dios aunque no entienda lo que está viviendo, porque todo esto va a pasar y como Lázaro también que ya había muerto, va a experimentar una victoria y una gloria mucho mayor a lo que hubiera sido su vida si no pasaba por lo que está pasando. Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados que yo le haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy quiero pedirle a esa gente que está sufriendo, que está viviendo por un móvil, que está afligido, que su pariente no sabe qué le pasa, que no tiene dinero, que no tiene nada, que entiende su vida a Cristo. Le ponga su rebeldía ante Dios y humildemente como Job, una vez que entendió y dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes yo escuchaba nomás cosas, pero ahora mis ojos te ven. Así también, así también. Nosotros humildemente digamos al Señor, voy a confiar en ti.